Música Confieso que yo juego chances y juego lotería No más No, no, no Normalmente juego lotería y no chances ¿Verdad? No es No recuerdo que mi familia hubiera Bueno, sí, mi familia, mi abuela Carmen, mi abuela paterna jugaba Un poquito Y pegó, una vez pegó Un pedacito del mayor cuando el mayor valía 500 mil colones y se ganó 50 mil pesos Que era mucha plata Por supuesto Un tío mío se la administró hasta su muerte Por supuesto que los intereses de los 50 mil pesos siempre eran más Mi suegra jugaba y pegaba serie y número con frecuencia No puede ser Pero jugaba solo un número Un pedacito Y tuvo una cosa extrañísima que en un diciembre en una lotería del mayor Pegó tres series con tres números jugando un numerito Por supuesto que eran premios bajos De hecho el montón eran bajos Pero pegar tres series con los números que sacará así es difícil ¿Verdad? Oye, mi cuñado Jorge Ash Ganó el premio de Navidad Como entero El número 30 1986 ¿Cómo sabes? Ahora le explico por qué Ok Pero en enero volvió a salir el mismo número Y pegó dos veces El premio mayor Es decir, es insólito Así que Qué horror 1986 Premio Navidad Por primera vez Me atreví a comprar El trío Porque en ese momento era un trío Era un trío Que costó como 90 mil pesos No me acuerdo cuánto costó No me acuerdo Digamos, era un montón de plata Me la juego Lo cantan al mediodía Estoy donde yo Donde mis suegros Almorzando Estamos ahí Dicen el número Oigo la serie Y yo digo Yo pegué ¿Verdad? Pegué el mayor Dije yo Pero pegué el mayor En términos de que había pegado la serie Sí O sea, yo estaba jugando un número Y salió el 30 Ah, por eso te acuerdas Sí, sí Entonces No me creyeron ¿Verdad? Y siguió el almuerzo Tranquilamente Al día siguiente Veo yo la lotería Y me gano 300 mil pesos Era un platano Sí, fue claro Sí Y como no me creyeron ¿Verdad? Entonces tampoco Mi señora Dispuso los 800 mil pesos Ay, claro Entonces Agarré yo el hijo mayor mío Lautaro Dije Acompáñame Tenía como 11 o 12 años Entonces fuimos a cambiar el premio Y me fui a comprar la primera computadora mía Ah, mira Sí, sí, sí Que costó 310 mil pesos Yo pagando 300 mil pesos del premio Todavía quedé viendo 10 mil ¿Verdad? Y así empecé yo mi Mi Tu aventura cibernética Mi aventura cibernética en el año 86 Una Mac Chiquitita ¿Verdad? Bueno Y ahí Entonces Pero además En mi familia Un abuelo mío Jacobo Terminó vendiendo chances De calle La pobreza Y ese tipo que era Lo condujo a A vender chances Y nosotros íbamos a visitarlo Los domingos A Heredia A almohar siempre A su casa Y teníamos que esperar Que él terminara de vender la lotería Para almohar Entonces él llegaba ahí Entonces esa cosa a mí me impactó muchísimo Siempre ¿Verdad? Como Como el abuelo vendía lotería Y de esa lotería Vivía una parte de la familia Unos tíos menores que yo en ese momento Porque mi abuelo tuvo tíos menores que yo Entonces Almohábamos y ya Entonces yo quedé como impactado Y impresionado de aquella situación Y después De vez en cuando yo jugaba a lotería Y con alguna regularidad juego Pero pensando En el abuelo ¿Verdad? Y en las familias que dependen de eso Y por supuesto que sí Yo no creo que alguien pueda hacerse Obviamente alguien que puede pegar el mayor Con todo Que se hace millonario De la noche al día Como dice el refrán de la lotería Pero Pero no es el camino La forma De 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 ganar dinero es trabajando No hay otra ¿Verdad? Claro Eso no es esperable Ahora Lo que pasa es que es una cosa que Pero entusiasma Sí, claro Entusiasma Un país como este La magia de la lotería Entusiasma Sobre todo porque La junta Hasta hoy Dicho de la mente Ha sido una institución Sana En el buen sentido de la palabra Nunca ha habido un escándalo Alrededor de la junta De Mala administración De una Falsificación De lo que es Una trampa Que hubieran hecho Institucionalmente La lotería O cosas así ¿Verdad? Y juegan eso Y tienen un aparato Publicitario Extraordinario Y ese premio Que han creado ahora Ah bueno Es que sí te iba a decir Ese es un premio Que es de locura Se va acumulando El acumulado En este momento Está por más de mil millones Mil cincuenta millones Anda por ahí Ese es de chance Entonces No, no Juega Martes Viernes Y domingo Porque todos En cada sorteo Sale Una bolita Si sale blanca Que no sale acumulado Le meten Diez mil Diez millones más O veinte millones Los domingos Entonces ahí va para arriba Entonces va por mil cincuenta millones Es un premio Proporcionalmente Más Más barato Comprarlo Que el de navidad Por eso El amigo mío Que vende lotería Que yo le compro Con frecuencia Me contaba Que la semana pasada Me dijo Estoy fresco Y ya no tengo chances Y digo Ey, ¿qué pasó? Yo pensé que era que ya no le daban Han volado Y qué pasó Y se ve el acumulado Todo el mundo Se tira Con frecuencia Por el acumulado No por el Claro Sí, sí, claro Es curioso Bueno, no Tanto Que él Estaba El martes Ya no tenía chances Para toda la semana No, pero A eso iba yo Es decir La junta Tiene Ahí si hay algo Digamos que es interesante Tiene un grupo De personajes Oscuros Y raros Que controlan Paquetes de lotería Que distribuyen ellos Entre vendedores Y después Tiene vendedores Puntos de venta Oficiales Sí Donde se vende Al costo Sin especulación ¿Verdad? Bueno Resulta Que en uno De esos puntos ¿Verdad? Me informa La dueña Donde yo a veces compro Que la junta Le quiere quitar Parte De la lotería Que le distribuye A ella Para venderlos En la junta Ah Y yo digo ¿Por qué Le quieren quitar Lotería A puestos Que venden Al precio Correcto Que no especulan Y que De alguna manera Tampoco Maltratan a los clientes Porque Tienen digamos La capacidad De venderle A la gente Desde el menudeo Hasta el entero Si quieren ¿Verdad? Y a los clientes También los cuidan Y evitan Que haya un acaparamiento Que alguien llegue A comprar ahí Veinte Enteros De un solo tiro O algo así ¿No será que alguien Está poniendo un negocio? Pero eso es lo que me extraña Que la junta De pronto Maltrate a la gente Que vende Sin especular Y a los especuladores De la calle No los joven Entonces uno dice ¿Qué es esta cosa? Porque si la junta Coge los enteros Para venderlos A ella A precio Uno podría decir Que sí Pero que se los quiten También a los especuladores Porque si se los cogen A los puestos de venta Que venden Correctamente Para ir Chibuilo A los especuladores Ahí sí Podría haber Un negociazo De alguien De la junta Del gerente Gabriel O como se llame Que es el que tiene Que estar recogiendo Esas loterías Eso sí me Por lo menos Me preocupa Que sea una cosa De ese tipo Porque no es justo Que maltraten A la gente Que vende Al costo Cuidando a los clientes Y a las personas Y a los ciudadanos De la especulación ¿Verdad? Yo no soy Yo no soy Así como Fiebre Pero sí De vez en cuando Con bastante frecuencia Entro Como dicen Pero En realidad Mis experiencias Han sido Buenas En el sentido De que yo nunca Yo nunca creo Que me voy a ganar El mayor ¿Verdad? Pero fíjense Que estando En En Massachusetts Haciendo el Prodoctorado En el estado De Massachusetts Crearon la lotería De Massachusetts Eso en Estados Unidos Era Estados Unidos Era muy gracios No había Pero entonces Crean la lotería Y va a ser El primer sorteo Y entonces Yo dije ¿Cómo yo siendo De Costa Rica No voy a comprar Compré un billete? Era ¿Cómo es la cosa? Yo creo que era De cinco números El 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 chorro No era No era serie No números No números Y bueno Ahí viene Son parejitas Es decir Billete Billete con número A la forma Más tradicional Pero bueno Muy formal Todo Porque se vendía En unos lugares Entonces Me acuerdo Que ya yo estaba Preparando Para venirme Por carretera Yo iba a venir Manejando Y estaba haciendo Todos mis cálculos Para que me alcanzara La plata Para todo Hay que considerar Las mordidas En México Y todo Y entonces Me faltaban Más o menos 500 dólares Para estar seguro De que me agazaba Para la gasolina Y estaba en ese apuro Si iba a pedir auxilio Aquí Y voy pegando Con los últimos Tres números 500 dólares Exactamente Me saqué 500 dólares En esa Primera lotería De Massachusetts Y fue Providencial Porque Y nada más Fui y cambié Y estaba listo Esa lotería De Estados Unidos Una vez Recuerdo La noticia Que un tico La pegó O sea Toda Sí, sí, sí Eran como Doscientos y pico Millones de dólares La de Miami No me acuerdo Si la pegó Toda Sí, yo me acuerdo Solo que es interesante El sistema Ya Porque el sistema Hace que Esa lotería Que Digamos 200 millones Por poner un ejemplo Uno se los gana Pero Allá hay una negociación Si uno los quiere todos Le rebajan Un huevazo de plata Un huevazo de plata En el puesto Y si Si uno no la Si uno no la recibe toda Como lo hacen ellos Pues le dan a uno Por decir algo El 30% De un solo tiro Y lo demás Se lo pagan En 20 años Sí, sí Así es Sí, sí Yo pegué aquí Hace 40 mil años Me acuerdo cuando El segundo premio ¿Cómo será Que eran 25 mil pesos El segundo premio? Era mucha plata Y recuerdo que Cuando llegué a la casa Me dice Mi mujer Mijo Salió el número suyo Y tal ¿Y qué? ¿Cómo? Y fue Buscando En ese tiempo En ese tiempo No salía en el periódico Le mandaban a uno Un papelito ahí Con los Impresos Y bueno Salí disparado Porque me cayeron En ese Pues recién casado Con un montón de enredos 25 mil pesos Era un huevo Al de plata ¿Verdad? Y si Un bisabuelo mío Se decía en la familia Yo no sé Yo Yo lo conocía al viejo Pero digamos Pero Antes de que se muriera Yo tenía como unos 10 o 12 años Pero El bisabuelo se decía Que había pegado al mayor Dos veces Cuando era de 10 mil pesos El premio Vaya por 1912 Pero era un platal Un platal Claro Y de paso agregaban Que en una de esas Se fue a Europa A gastarlo Claro O se fue solo A mí me pasó Un segundo chiste De esos De providencia Digo En el año 89 Venía la navidad Y yo estaba En una lipidia De esas cosas Que Yo creo que Todo se me pasaba Estaba agobiado Porque Deudas Y llegó el día Del Del sorteo de navidad Y yo no compré Sino que A una señora Que ahí por Fuerza y Luz Allá por La estación del Atlántico Le compré Un número De una rifa Que se Que se jugaba Con el Con el mismo sorteo De navidad Y Lo que se rifaba era No me acuerdo Cuántos enteros De lotería De consolación Entonces Yo no tenía Bueno Sí Se lo compré Y Y no va saliendo Entonces Yo en navidad Pegué Pero La rifa Y siempre Con ese Hastío Que tenía El millón No vino Se brincó La casa Me voy Y Y Y Y me da el rollo Me dio un rollo Yo no me acuerdo Cuántos eran Pero un rollo Y yo Que me iba a poner A contar Cogí Y me fui Para la casa Y lo puse En el escritorio Empezar el domingo El consolación Era el último domingo De diciembre Creo Bueno En todo caso Después del 25 En todo caso Cuando llega el día Del sorteo Después de que Ha ocurrido el sorteo Pasan carambas Ahí vendiendo La lista Se acostumbraba Así es cierto Yo le compré La lista Me eché En el bolsillo Y subía A revisar El paquetón Sí, sí, sí Pero así como Pongo la lista Y empiezo a ver Pura basura Pura basura Y de pronto Aparecen Dos Dos enteros Del 72 Diferentes series Y una de esas series Tenía un premio Que lo recuerdo En esta forma Equivalía A 15 mil dólares Pucha No, no ¿Verdad? Claro, ey Ya te imaginas Todos los enredos Se iban al Claro, claro Entonces Al día siguiente Yo apenas Yo creo que era El último día Que estaba la junta O algo así Pero yo llegué a ir A retirar A cambiar A cambiar Y de veras Entonces ese fin de año Ese año nuevo Yo me sentí Llegó el niño de Dios Como nuevo, claro El niño de Dios Y bueno Bueno, uno dice Dos veces Ya eran dos veces Que me salvaba De algo Sin haber hecho Un gran esfuerzo Pero bueno Ese año Veras que fue Para mí Se estaba presentando De una manera Bastante triste Pero bueno Ahí vino El 72 Me acuerdo De vez en cuando Mi esposa no juega Es resistente a jugar Obviamente Ella piensa que el trabajo Lo fundamental Está claro Pero tiene suerte Porque Allá por el año En época de Carazzo Un día jugó Una rifa Era uno Un televisor Ganamos el televisor No recuerdo Si teníamos Televisor En ese momento Creo que no Pero después Vinieron como Tres o cuatro Rifas seguidas Donde volvió a pegar El televisor Entonces regalamos A mi mamá Mi suegra Todo el mundo Le regalamos Televisores Si pero fue Hace una racha De televisores Que tuvimos A pura rifa Pues son carajadas Rarísimas Al final Eso si es raro Yo he dado Una contribución A una entidad De beneficencia Que me cuesta Que era de casa Ciudad Porque hubo otra Que me Pero Con la contribución Se hacía Se hacía Un sorteo De algo Y bueno Y un día Me pedí Un equipo De sonido Y ese que tengo Pero tiene Tiene Es tan viejo Pero suena bien Ah y no Pero además Como Me lo regalaron Pero ese es un caso En el que uno Como que se olvidaba Ese Y yo era Contribución Y siempre Eso era un estímulo Para que uno No perdiera Como decía José Léon Sánchez La buenitud Eso que dijiste De parte Por cierto A José Yo entiendo Que le acaban De dar un premio En México Le acaban De dar un nuevo premio Si Pero Vamos a ver Si 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 Muy importante Muy importante Que lleva el nombre De Mandela Si 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 Ahora que dijiste De parte Hacia Yo me cuido Mucho Porque ahí en la oficina Cada rato Tengo que Poner contribuciones Entonces Un día me dice Mi señora Y usted Que contribuciones Tiene Que tal Porque ese Porque usted Le da todo el mundo Le digo No le doy a todo el mundo Me dicen Esta es una asociación Para los niños sordos Yo tengo un hijo sordo Como no le voy a dar Otro que llega Y dice Esta es una Para Para niños Con parálisis cerebral También le dio Entonces También Por parálisis cerebral Si si Entonces Tengo Tres contribuciones Bonitas Nada del otro mundo Como decir Pero La de parálisis cerebral Hay una En la que yo caí Y son unos Envergüenzas Redomados Pero son No no Con la mala palabra No 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 sabía yo No 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 Bueno Pueden ser Diferentes asociaciones No no Pero no Lo digo porque Porque eran de un descaro Estaban Estaban Fagocitando A la Parroquia ¿Cómo se llama? La de San Isidro General Con un timo Y a raíz del timo Que me hicieron a mí Yo averigüé Entonces Vinieron a verme Para que yo no los denunciara Con los curas de San Isidro General Y creo Viera Que sinvergüenzas La La presidenta De la ¿Cómo se llama? Ah Pucha Muchacho ¿No es de la abuela? No sé No le pregunté No le pregunté Pero tengo Yo tengo ya casi Seis años A mí Viera Viera A mí me No no Voy a averiguar Porque varios Yo me los dole Yo tengo por ahí Los papelitos Donde Donde consta Del timo Y tengo el nombre Y se lo voy a pasar No Claro que me interesa Es que Y desde entonces Yo me volví muy osco En esas cosas Porque Porque uno dice Bueno Está No es que uno Tiene buen corazón Es que uno todavía No es primate Pero Perdón Y son unos vividores No Hay un montón Que son Porque yo Fui examinando Y puse Y puse A la inteligencia De la oficina A averiguarme ¿Quién me orientó Mucho en esa pesquisa? Memo Villegas Te digo que La Es que Le encantaba eso Sí, sí, sí Y sabía en pila Ah, no Él había caído En una tasca Porque en Alajuela Hicieron una especie De tómbola Esos mismos Sí Y él No, no, no Era una cosa Perversa Memo fue un autodidacta ¿Verdad? Porque era muy culto No, no Me acuerdo Sí No, no Pero espérate Memo era de la Juelense Sí Ya eso es suficiente Ya Además Amigo tuyo Son más que suficientes Barrio Carmen No ¿Y era de Barrio Carmen? Por supuesto Si era de Barrio Carmen Barrio Carmen Claro No, no, no Solo esos atributos Ya está No, no, no Pero es que Memo Quería mucho Es decir Yo me acuerdo Que hablaba mucho De Bosch y tal Fue un compinchado Dicen que una vez Se metieron En una semana santa En una cantina Bosch y ese Bueno No, no Yo era un carajillo Que era testigo De lo que estaban haciendo Y que llevaban Al Que lleva el dedo así ¿Cómo se llama? Sí, un San Juan Esperemos que San Juan Los que llevaban Esa imagen Se metieron En una cantina Que no debería estar abierta Por supuesto Y resulta que cuando El cura O lo que fuera Se dieron cuenta Y encontraron a San Juan Con una Con una Piña de tamales En el dedo Ah, no, no, no Eso Claro, escogieron A un santo A un gacín No bajó el dedo Con los tamales tampoco No, no hicimos ¿Vieron las solerías Que hicimos Cuando él era director De un periódico Vespertino? De ahí La república No era No, era El vespertino De la república Pero no se llamaba La república Sí, sí, no, yo me acuerdo Sí El asunto es que ahí ¿Cómo se escribías ahí? A ver Hombre, yo estuve Escribiendo una novela Por entrega Sí, sí, sí Yo me acuerdo Pero fíjate que ¿Cómo era la cosa Que yo tengo? Encontré un articulito De Fernando En Brecha ¿En dónde? En la revista Brecha En la revista Brecha Por el año 52 De esa época No, sí Era un carajillo Claro, sí Cuando yo escribía Vos escribías Y que yo escribí Hace mil años Y yo lo dejé Porque ya me tenía Cansado Era una revista Muy interesante No me ha llegado Arturo Agüero Sí, sí, sí Arturo Agüero Echeverría Sí, sí, sí No, pero la sorpresa A mí es que estoy Revisando Los primeros números Póngame aparece ahí Fernando No, pero Fíjate que Bueno, en ese periódico Hubo un tiempo En que él y yo Hacíamos el horóscopo Si él me contaba eso Fíjate que Había que hacer el horóscopo El periódico No tenía mucha plata Entonces Nos sentábamos Yo no ganaba nada Pero era muy divertido Haciendo un horóscopo En serio No vaya A negocios oscuros Cines Cines Por ejemplo No, no Lo hacíamos en serio Pero tomando en cuenta Que tenía que ser convincente Y el Oye Y lo que más me asombra Cuando recuerdo eso Que pegaron El horóscopo aparecía Como el horóscopo Por la Profesora Ana Mariano Valverdich Eso Yo le decía Pero esto Nadie lo va a creer Y no Y pasaba Era Ana María Valverde Era una Recepcionista De la empresa Y entonces A ella no le importaba Sí que aterrizemos Sí que aterrizemos Sí que aterrizemos Sí que aterrizemos Sí que aterrizemos